Salazar, presidenta de FENACOPEC, de manera presencial. Hace pocos instantes en la sexta intervención en esta comisión general escuchamos a Betsaida Tejada, la organización UOPAO, dijo que no a la reforma porque no sólo se la serán los recursos del manglar, sino que se destruirá la soberanía alimentaria del país y que haya conciencia de conservación es lo que se ha pedido aquí en el pleno de la Asamblea Nacional. Vamos a escuchar y en la siguiente intervención sería la séptima dentro de esta comisión general a Gabriela Cruz, presidenta de FENACOPEC. Es parte también de quienes han sido los representantes del sector pesquero y quienes han solicitado el archivo del proyecto de reforma. Compañeras y compañeros asambleístas del Ecuador, compañeras y compañeros líderes de la pesca artesanal. Señor secretario, me gustaría, si nos pone el video, por favor. Proceda, por favor. Con su autorización procedemos, señor presidente. ¿Por qué es importante no reformar la ley orgánica de acuacultura y pesca? Los verdaderos pescadores artesanales, quienes con nuestro esfuerzo diario pescamos en embarcaciones pequeñas como esta, lo hacemos dentro de las 8 millas más cercanas a nuestra costa. La ley actual multa a los infractores que pescan con barcos industriales grandes dentro de las 8 millas, que son en las que pescamos los pescadores artesanales. Lo cual genera un enorme daño, no solo a nuestros pescadores, sino también a nuestros recursos. Un barco grande puede hacer daño a millones de peces que se reproducen en esta zona. Por ejemplo, un chinchorrero o barco de pelágicos pequeños pesca muchas más toneladas que una lancha artesanal. Adicionalmente, el impacto en especies demersales como pargo, corvina, mero y entre otras 20 variedades más de especies, también son afectadas porque son pesca acompañante de la flota chinchorrera, pero pesca objetivo de nuestra pesca artesanal costera. Asamblea, no dejes sin sanción a los infractores, no reformes la ley de pesca. ¿Qué es esto, señores? ¿Qué es esto? Miren cómo matan especies, miren, vean, vean. La imprudencia de los señores barcos, miren cómo matan las especies, vean. Son puros pescados pequeños, puros pescaditos pequeños. ¿Quién dice algo? ¿Quién dice algo aquí? Vean. Vean cómo matan especies. Eso es lo que ellos llaman basura. ¿Qué pesca es esa? Nosotros quisimos compartir con ustedes este pequeño video. Un poco, compañeros asambleístas, para hacer conciencia de lo que hoy el sector pesquero artesanal del Ecuador le está pidiendo no a la reforma, porque hemos luchado más de 40 años en que las 8 millas náuticas estén plasmadas en una ley. En una ley para preservar los recursos marinos y para que exista mañana comida para los ecuatorianos. Hoy ustedes tienen una gran responsabilidad de tomar con su voto la decisión si van a la destrucción de los recursos y al desempleo de más de 600 mil familias. Nosotros no capturamos pescado para la harina de pescado o para el balanceado. Nosotros capturamos productos para el consumo humano y para llevar el sustento de cada día a nuestros hogares. Por eso, en nombre de este sector productivo vulnerable, les pido a cada una de las bancadas y a cada una de las asambleístas que hoy esté en sus manos hacer historia en nuestro país. Decirle no a esa reforma, archivar esa ley, porque la ley que la tenemos no es perfecta, señores, pero la construimos todos, grandes, medianos y pequeños, y hay que cumplir la ley. Si yo no cumplo la ley y soy infractora, tengo que ser sancionada. Nadie les ha dicho que los grandes no pueden pescar, pero cada quien tiene su zona de pesca y tenemos que ser respetuosos hoy, mañana y siempre para que los recursos hidrobiológicos existan para toda la humanidad, para ellos y para nosotros. Así que estén en sus manos, compañeros, decirles a cada uno de ustedes, esperamos contar con el voto para que este archivo se dé. Y como decía la compañera Mariana, nos viene por ahí otra ley disfrazada a favor de los pescadores artesanales que tendremos que debatir en las próximas veces también y en la inseguridad. Y quiero agradecer públicamente al presidente de la Asamblea por habernos recibido el día de hoy en un tema que nos tiene también en la pobreza, como es la inseguridad marítima en el mar, que cada día asesinan y matan a nuestros pescadores artesanales. Y esto también lo vamos a trabajar en una mesa que hoy la hemos conformado y nos han invitado a ser parte del señor presidente. Así que, compañeras y compañeros, confiamos en ustedes y mucha gente nos está viendo a través de las redes sociales y tienen una esperanza de que podamos trabajar y que la autoridad pesquera inicie a hacer sus controles debido porque aquí el mar, si es de todos los ecuatorianos, pero cada quien tiene que respetar su espacio por historia y por siempre y hasta siempre, compañeros. Vamos que vamos a ganar esta batalla y en la decisión de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos la intervención.